Es importantísimo el lanzamiento del año del IAS, que realmente tiene una responsabilidad civil y acorde con las políticas públicas del gobierno provincial, apoyando siempre a la temática de discapacidad. Siempre es importante capacitarse, integrar justamente a las personas y que la familia también pueda acercarse. Sí, a través de esos dos programas que el IAS lleva adelante, que es de equinoterapia, realmente importantísimo para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y los restantes programas que no solamente son de Formosa Capital, sino que también se extienden al interior de la provincia. Para nosotros es algo muy lindo porque es una forma de hacernos visible. Estamos trabajando ya hace más de un año con nuestras actividades y siempre como un grupo de papás que trabajábamos más silenciosamente. Esta invitación que nos hizo IAS para sumarnos a las actividades de la provincia, obviamente que a nosotros nos ayuda mucho porque nos da mayor visibilidad para que toda la provincia nos pueda conocer y de esta manera poder acercarse a nosotros cuando lo crean necesario. ¿Nos recuerda la agenda? El jueves a las 5 de la tarde es la conferencia del doctor Eduardo Moreno Vibod en el Howard Johnson, que está destinada para toda la comunidad y el viernes a las 10 de la mañana en el OCI es la charla y la conferencia para los profesionales de la salud. Nosotros tenemos una agenda que nos vamos armando durante todo el año para hacer distintas actividades. Esto, como el jueves, el día internacional es donde nos ponemos mayor fuerza, pero sí, tenemos un montón de cosas para el resto del año.